madre mía como decimos marisol feliz ya pronto monetizar a su canal de youtube sin charly y sin soy chapín está brillando pues si ya llegó ya pasó ya va por 2800 suscriptores ya obtuvo las 4000 horas de visión de visualizaciones que tenía que obtener su canal o ya tiene que pedir el código le tiene que llegar y entonces va a empezar a monetizar y a facturar todo lleva un proceso claro esto no es de la noche a la mañana pero ella ha hecho un vídeo donde agradecido todo el apoyo el cariño que vosotros le habéis demostrado y que vosotros le tenéis así que ya no se ha querido quedar atrás ha hecho este vídeo donde les agradece que yo se los voy a dejar a continuación para que vean que no es mentira y que aquí hablamos con la verdad así que corre vídeo buenas noches a las personas bueno por lo menos aquí a buenas noches porque ya casi va entrándola lo que es la noche verdad y agradeciéndole primeramente a dios y a las personas que van a ver este vídeo y las personas que se están suscribiendo a mi nuevo canal que les les agradezco por el nuevo se están suscribiendo y le están dando me gusta en un like un comentario y yo y esto me está sirviendo para crecer más en nuestro canal verdad y siempre agradeciéndole al señor máscara no lo no lo conozco cómo se llama pero más por conocido máscara se lo agradezco bastante porque en los momentos que lo he necesitado él ahí me ha estado apoyando y yo creo que juntos vamos a crecer más en nuestro canal y siempre agradeciéndole toda la vida a dios ya ustedes porque sin ustedes no hubiera hecho posible no hubiera hecho posible de crecer el canal y abacara de 100 agradeciéndoles a ustedes por el apoyo que me han brindado también y si no fuera por ustedes no hubiera llegado a la meta de que son mil trescientos cincuenta y cinco suscriptores y si siguen apoyando en dejar su like un comentario muy pronto voy a hacer un en vivo y en ese en vivo entonces ahí voy a responder muchas muchas dudas muchos comentarios algo algo que ustedes deseen verdad y entonces siempre agradeciéndole a ustedes por el apoyo porque juntos vamos unidos salimos adelante a crecer este canal y al crecer el de máscara también porque él es el único que me está apoyando porque le digo que con el punto cual de máscara que cuando yo haga un en vivo me voy a unir hacia máscara porque así como me está apoyando ahorita que yo necesito que me apoyen a crecer mi canal también cuando yo haga un en vivo también lo voy a mencionar a él y vamos a hacer un en vivo con él para que juntos crezcamos nuestro canal y se lo agradezco de verdad de verdad de todo corazón les agradezco a ustedes por el que me han brindado y a pesar hay personas que de la persona y personas que me aprecian y a pesar que no me conocen a fondo se los agradezco de todo corazón muchas gracias a las personas pues ya falta poco para llegar a otra meta más para hacer un en vivo y en ese en vivo entonces usted ustedes pero de ustedes también depende si ustedes me ayudan a comentar a compartir el este este canal pues se los estaría agradeciéndole bastante y de todo corazón y ya falta poco para que que nos unamos más y hacer un en vivo y a ustedes ya comentan con sus comentarios hacia mí y vengo yo yo le respondo a ustedes de lo que sea de cualquier duda o no sé pero yo ahí estaría respondiéndoles a cada uno de sus comentarios siempre gracias a dios y a las personas porque ha habido unas pero algunas personas ahí que me han querido apoyar se los agradecería bastante porque en estos momentos si no lo he necesitado verdad y tal vez por no dar un número de teléfono no 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 se han podido contactar conmigo pero en ese en este vídeo yo voy a dar mi número de teléfono que es mi número personal es el 37 83 56 83 ese es mi número personal mío y el que se quiera se quiera apoyar pues sería de bienvenido verdad y el que no pues con su like me ayuda bastante a crecer mi canal siempre dice los agradezco de verdad de todo corazón comentario ya le dije comentario un like o suscribirse ya es de gran ayuda porque ahí salimos a crecer nuestro canal verdad y entonces con la ayuda de dios siempre salimos adelante cualquier de una y de otra forma pidiéndole ayuda a dios y a ustedes con sus comentarios o algo me estarían ayudando bastante siempre gracias de verdad de verdad de todo corazón estoy muy agradecida por las personas que se han suscrito a mi nuevo canal de verdad de todo corazón y se los agradezco muchísimo y al señor máscara también que me ha brindado su apoyo nuevamente y nos vemos en un vídeo próximo así que habéis visto el vídeo donde marisol agradece el apoyo el cariño que vosotros le habéis demostrado al suscribiros comentar y dejarle vuestros comentarios en el canal de ella ella ha querido agradecer ella está contenta porque dice que no se esperaba el apoyo el cariño que ustedes le han demostrado yo sólo voy a comentar me voy a callar muchas cosas que todo con su debido tiempo como yo siempre digo la verdad y las cosas siempre salen a la luz yo siempre he dicho que para mentir hay que tener memoria yo no voy a decir nada yo simplemente voy a escuchar porque a mí me gusta escuchar vale a mí me gusta escuchar y estoy dando mi opinión claro que estoy dando mi opinión estoy comentando claro que estoy comentando estoy compartiendo claro que estoy compartiendo y yo en eso no tengo ningún problema en comentar en apoyar y todo esto pero yo creo que también se tienen que aclarar muchas cosas que todos vosotros sabemos a qué me refiero cuando digo que se tienen que aclarar muchas pero muchas cosas al final como yo siempre digo la verdad siempre sale a la luz y las mentiras siempre se descubren siempre se descubren así que marisol has creado tu canal quieres luchar quieres ser youtuber quieres salir adelante quieres tirar hacia adelante quieres que las personas te ayuden quieres que las personas confíen en ti pues a la tienes la oportunidad para ser honesta para ser transparente para tirar hacia adelante y para que la gente te conozca de verdad y te conozca perfectamente así que es un buen momento que has escogido tu canal va a crecer por la gracia de dios y al final como yo siempre digo las cosas con cabeza marisol las cosas con cabeza y con el corazón para transmitir a los suscriptores así que nada cuidaros mucho bendiciones abundantes y suscríbanse